A sus 30 años de existencia, el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa ha comenzado a resentir el paso del tiempo y sumado a este, el descuido en que se le ha tenido. Sí, está muy deteriorado el Teatro de la Ciudad, hay muchos problemas, la concha acústica no es profesional, el foso se inunda con frecuencia, los equipos de sonido ya no están al día, las alfombras, el mantenimiento en general. Ante esta situación, Mario Bence Rojas, director de Coneculta Chiapas, lanzó la invitación a sumarse a la campaña Salvemos al Teatro. Yo creo que es una idea importante involucrar a la sociedad civil, porque finalmente los dueños de la infraestructura cultural somos los chapanegos. Yo invito a la sociedad a que se sume a esta campaña, vamos a hacer las cosas con mucho cuidado, con mucho orden, estamos constituyendo precisamente una AC, amigos del teatro y dentro de esta misma sociedad un órgano de vigilancia para que haya una transparencia absoluta. Dignificar al Teatro Emilio Rabasa, construido en 1982, con el esfuerzo del pueblo y gobierno de esa época, no es tarea fácil. Se necesitan más de 10 millones de pesos, pero yo creo que hay que irlo haciendo por etapas, vamos a priorizar qué es lo más urgente, lo más importante y vamos a empezar a atacar el problema. Es un gran reto, pero bien vale la pena sumar esfuerzos y lograr ascender al mejor nivel nacional y restituirle a Chiapas y a la capital uno de los espacios más representativos y útiles para la difusión de las culturas. Con imágenes de Alfredo Gómez, Adelín Pérez Padilla, 10 Noticias.